Soy Irma, candidata a intendenta por el Frente de Todos. Nací y me críe acá. Hoy nos toca ser protagonistas, a ustedes y a mí, de un nuevo tiempo en Capitán Sarmiento. Tenemos la experiencia para lograr que la ciudad siga creciendo, junto a un gobierno nacional y provincial con el que podamos trabajar juntos. Porque entre todos tenemos que ir por más.